Fui a Cerro en realidad para no perder competencia porque tenía, más que nada porque también Cerro estaba en la Copa de Libertadores ese primer semestre y porque a partir de junio después tenía arreglado un preacuerdo con el Sevilla de España después lo de Sevilla se fue cayendo y nada, yo me fui como para arreglar en la América de Cali me iba a la América de Cali fui a Colombia, no terminé arreglando y me volví y fui a terminar en Olimpia o sea que fue medio raro, no lo pensé porque si no también me hubiera quedado en Cerro lo que pasa es que decidí por Olimpia porque en ese momento Olimpia tenía la Supercopa al año siguiente Copa Libertadores o sea que tenía mucha competencia internacional a diferencia de Cerro Portel o de la América de Cali en ese momento y también estaba una hora y media en Buenos Aires me permitía seguir estando cerca de la selección era como estar jugando en el interior de Argentina me fui de... tomé una decisión desde la desinformación con las ganas de quedarme acá, con las ganas de volver a tener una nueva chance en la selección justamente después de lo del 94 y la verdad que la pasé mal la pasé mal desde lo futbolístico, lo privado tuve la mala suerte de alquilarle un sinvergüenza la casa que... que yo era la garantía, se la adquirió el club, pero yo era la garantía me terminó haciendo juicio, me mandó un secuestro de la camioneta cuando había estado hablando con él tratando de arreglar la situación y me dijo no hay problema me encontré a mitad del camino entre Buenos Aires y Corrientes con un secuestro de la camioneta la pasé muy mal la verdad que terminó todo muy mal pero bueno son decisiones que a veces se toman el año de Vélez fue que empezaba a empezar en el retiro fue una decisión y que después como todas las otras empezás a convivir dice yo me estoy preparando mentira, si te estás preparando para tomar la decisión ¿cómo te preparas para ser un ex? hasta que no sos un ex yo voy a hacer... a jugar a la rayuela para compensar, no tenés que dejar de jugar y te ayuda a hacer otras cosas porque obviamente tenés la cabeza menos porcentaje de tiempo pensando en que ya no son más jugadores de fútbol pero en algún momento tenés que asumir que vas a dejar de jugar dejás de jugar y empezás a transitar el camino del ex empezás a transitar el camino del popular es lo mismo empezás a transitar el camino del marido y aprendés cuando lo empezás a transitar no hay más historia que eso me llevé siempre bien porque siempre acepté que era parte del juego cuando hablaban bien y cuando hablaban mal si es la realidad porque a veces no podés ser hipócrita cuando te ponían 10 que los ibas a felicitar no y cuando te ponían 3 listo, alguno exagerado bueno podés estar de acuerdo, no pero hoy el jugador tiene que aprender a convivir y hoy más que nunca cualquier boludo dice cualquier cosa entonces tenés que aprender a convivir y si te vas a hacer a mera sangre dedicate a otra cosa porque es parte de ser un gran profesional si te amargás con la de los medios si no, no le des nota cuando estás bien no hables nunca más qué programa se viene y además diario el nombre ya lo llevo en la piel muy pronto acá en la pantalla de la TV pública ¿cómo será que ya me dieron la pilcha y todo? ¿cómo me veo? le dice, déjame contestar a mí primero dice, no, apretá más rápido le dice eso de bueno, pregunta no regala nada el gol que hace Lionel frente a Perú en la Copa América 2007 el gol que hace Lionel frente a Perú en la Copa América 2007 ¿quién le hace el pase? ¡Ah! ¡Aba, aba! fue casi, mira, así de diferencia ¿quién fue para vos? Te cano sí, correcto la verdad que lo disfruto estoy contento fue una buena elección haberme dedicado a los medios no, yo no fui modelo la gente se equivoca yo hice mucha publicidad relacionada al éxito deportivo que tenía en su momento pero no fui modelo muchos me dicen ¿fuiste modelo de pasarela? no, ¿qué pasarela? nunca caminé en una pasarela como modelo o sea, hice publicidad como hace cualquier figura que las marcas se relacionan por tu éxito deportivo por tu estilo de vida por tu relación con la familia porque tenés una carrera que tiene pocos agujeros negros entonces una marca dice che, quiero comunicar esto y dice, a ver, este tipo mirá, tuvo mediano éxito se mantuvo ¿cómo he hecho? después de dejar de jugar pero no, no, no soy modelo me gusta también porque a veces pongo la balanza de esto que te eligen porque has tenido una línea de conducta porque has seguido con una línea de vida a veces has puesto a la más allá de ser una persona conocida de determinadas campañas entonces me pone orgulloso pegarte una marca hoy no es fácil una marca no se pega así sea en un evento que sea circunstancial entonces que te elijan para pegar tu cara a determinada empresa multinacional o nacional está bueno más allá de que obviamente la billuja como dicen todos está bueno pero también te llena de satisfacción hoy más que nunca no hay que perder la pasión por el juego a ver que no sé la pasión por el juego no quiere decir que no puedas ser profesional que te entrenes cinco veces a la semana que te cuides que no salgas o sea, no es la pasión yo tengo pasión y vengo acá no los chicos no tienen que perder esa pasión por el juego es fundamental pensar que todo llega lo que pasa es que hoy te han rodeado de una mente que a los 13 años tienen representantes que te llenan la cabeza quieren llegar a Europa antes de jugar en primera acá quieren hacerse millonarios antes de jugar quieren ganar plata entonces es muy difícil pero digo primero tenés que tener talento eso no te lo quita nadie si no tenés talento no llega a ningún lado y el talento acompañado por la pasión marca una gran diferencia y si al talento acompañado por la pasión le agregás profesionalismo no podés fallar la cábala de orinar salió en realidad fue una necesidad porque el partido con Yugoslavia después de los 120 minutos con calor y todo uno toma mucho líquido en el entretiempo fui y oriné entonces después en el segundo tiempo es muy difícil porque el arquero no corre entonces vos todo el agua que tomaste queda almacenada y no la perdés o sea te la aspirás pero no la perdés y encima había ido en el entretiempo entonces tomé agua y me agarró ganas de hacer pie enseguida y por reglamento no podés abandonar el campo de juego entonces tenía que hacer adentro de la cancha y bueno vamos a ver pedí a unos compañeros que hiciéramos como que longáramos ahí para para que no se viera hay 200 millones de cámaras en una copa del mundo y claro lo hice y ganamos después contra Italia no tenía muchas ganas pero provoqué orinar y lo hice de cábal y ganamos y después lo apliqué en todas las definiciones en las 5 o 6 definiciones que tuve con la selección argentina y no perdimos ninguno